El Mundo de la Infantería Bueno, hasta acá, primero, nos cuento a esta parte de la parte de la Manta, ¿listo? Hay veces cosas pasan con hoy, eh. No vamos a cargar ni la infantería, pero no hay que tener que ser estos soldados son bien inteligentes, No merece estar en la infantería que se vaya a la aviación, ni huanco. Directamente de aviador cacharihuango, oye. De aviador de pulperías. Víano y el motor, caer, 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 caer. Como una, un club y tuve una torre. Ciertamente suavemente está en ella de pie de una la camisa. La camisa es la calle, así que cier, le dejo con la camisa. Manos, el árbol es cierto, pero, ¡cos van bien! En la camisa están en las peces de las piscinas. cuando chai peca nene maestre toy cañan cunasta hace clare che cunay que a caijina moco puro ca nene no son so esto no son mocos este son vacíos de aire nene pero maestro de caijina puyos pucina manteca cusanga che van junta y cucina llave que nene che chai manda ca nene caso ancho che se llave que pone se llave que pone cuando chai lo manca nene ai tamalito que hacemos que hacemos nene e manando tatay nene el motor si status armando nos ista muscayenda nene tatita ishayare tepua e caijia pura capu se mantan cuartel manca chaki pechea apulias que ni parla y mata nissayandjo che uviata brrrrrrrrrr mamulian pone manjae ta mami tai uratak haware neka ask casa chas kacahai ta kawai ta wonga hai tamalito agasati di kualquier palito nespa kawasan nene ceja yamon ka brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Hablada rumiado donada pero no que fuera de vivo No Castle es tan baata Se puede ser así Pero hay gente que quiera Yo voy a hacer ¿Vale? ¿No va a pasar? ¿No va a pasar? Yo no voy a pasar ¿Vale? ¿No va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿No va a pasar? ¿No? ¡Gracias!